El tema de Justin Arboleda, la selección de Honduras, amigos, es algo que sigue generando reacciones por parte de los mismos jugadores, compañeros, en el caso de Troglio, ya dijo que por qué no, si es uno de los futbolistas más destacados que tiene el país, y que bueno, lleva muchos años, casi una década viviendo en el país, Justin Arboleda, también Edric Menjivar, le dio un gran consejo a Justin Arboleda, de seguir trabajando para ganarse ese llamado, y en esta ocasión, amigos, ha sido uno de los que podría ser su compañero, que es Urbilio Castillo, jugador de Motagua, capitán de Motagua, y uno de los veteranos de esta selección en la actualidad, quien se refirió a este tema, le consultaron sobre la posibilidad de que Justin Arboleda pueda ocupar un lugar en la selección nacional, pues recordemos que se acaba de naturalizar y ya es elegible, Justin ya es un hondureño más, ya no lo miremos como colombiano o extranjero, ya es de la casa, y pues bueno, la selección puede optar por él, si así lo desea para esta Liga de Naciones, pero sabemos que hay competencia, una porque tenés a Brian Roches, que bueno, salió del fútbol europeo con rumbo a Angola, a África, un movimiento extraño que no comprendí por qué se marchó a ese país, también está Douglas Martínez, que por más que juegue en una división inferior en los Estados Unidos, es del agrado del técnico Reinaldo Rueda, está el mismo Rubilio Castillo, está el Choco Lozano, está Rommel Kioto, que también acaba de notar su quinto gol en Arabia Saudita, entonces hay mucha competencia, pero lo cierto es, amigos, que hay muy pocos jugadores con las capacidades de Justin Arboleda, muy pocos futbolistas que sean así de precisos en los momentos más difíciles, Justin Arboleda puede ser un arma muy, pero muy buena para la selección de Honduras, pero claro, eso va a depender del técnico y también de lo que considere, porque como dije, hay varios que han sido involucrados en este proceso del técnico, y bueno, la competencia es grande, pero esto dijo Rubilio Castillo respecto a la posibilidad de que Arboleda pueda representar a la selección, pueda llegar. Pues a mí lo que me compete, pues quizás es darle la bienvenida a un hondureño más, creo que para nosotros es importante, sabemos de lo que los jugadores si se nacionalizan y tienen la oportunidad y vienen y se ponen la camiseta de la selección y vienen a aportar, creo que siempre va a ser importante. Para nosotros, obviamente, si viene a sumar, viene a aportar, bienvenido sea, y creo que nadie va a obviar eso, ya con lo de si ha habido celo o no, pues no te podía decir, pero creo que antes era más un tabú, ahora creo que el extranjero y viene y se naturaliza y viene y tiene grandes características y nos puede ayudar mucho, creo que siempre va a ser bienvenido. Yo lo tomo así porque creo que tiene sus características importantes y si el profe sí lo desea, pues creo que es al final el que toma la determinación y lo que más me basa es de que si viene a aportar a la selección, creo que siempre va a ser bienvenido. Y es que bueno amigos, al final todo esto mejoró con el hecho de que se convocó a Jonathan Ruger, el hecho de empezar a considerar lo que son los futbolistas extranjeros, claro que sí, porque Honduras también ha pasado un momento complicado, la eliminatoria pasada sufrimos muchísimo, entonces estamos en ese problema, en esa reconstrucción y siempre y cuando se puedan sumar jugadores que le van a aportar a la selección, ¿por qué no? No, hayan nacido en otro país o no, no importa, siempre y cuando le aporte a la selección nacional, así como lo dice Rubilio Castillo, bienvenido sea. Y como dije, muy pocos futbolistas tienen esa capacidad de Justin Arboleda, además sumado a eso la gran cantidad de futbolistas del Olimpia que probablemente jueguen con la selección y que ya se entienden con Justin Arboleda, entonces puede ser amigos un arma importante, pero claro, todo va a depender del técnico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Merece una oportunidad Arboleda para esta Liga de Naciones? ¿Qué opinan?